Esperamos que sigan, que den proceder a, como es la secuencia, los proyectos ya instalados y que den un poco más énfasis a la educación y a la salud. Yo creo que hay que implementar un seguro agrícola, porque viste que netamente dependemos de factores climáticos y muchas veces nos vienen condiciones adversas y así también muchas veces afecta a los productores, principalmente a los mechanos y pequeños productores, y con eso se ven, muchas veces se van a la quiebra muchos de ellos. Y tenía que incluir a todos los productores de ambos sectores, no importa si es de horticultura, de sea lo que sea, de todo lo que se dedica a producción, de granos o de cereales o mismo de productos hortícolas y frutícolas. La idea es, entonces por eso justamente está la UGP y eso, la asociación de productores de soja también, que tiene sus representantes en el gobierno, para ver si llegamos a alguna, como es, a algún... tenemos algún éxito, ¿verdad? Y la tributación es un poco preocupante, porque muchas veces la... hay gente que quiere imponer y quiere poner impuestos, y viste que el sector hoy ya paga altísimos impuestos, cosa que muchas veces en la milla se dice que no es así, pero es, porque hay todo lo comprobado y... y se paga mucho impuesto en la adquisición de máquinas, de insumos agrícolas e inclusive en la venta, directamente también se paga 5% de impuesto a la renta. Sí, falta infraestructura de depósito y industria, sí falta. Sí falta. Caminos también faltan, todavía han mejorado muchísimo, aunque ya se trabajó bastante bien en el último gobierno, tuvimos bastante mejora, pero falta todavía, falta. Ojalá que den secuencia a los próximos que entran, que den secuencia a todo lo que está proyectado y todo lo que está iniciado. Principalmente acá en Misiones, lo que podemos sentir y ver acá, la parte vial y la parte de fornecimiento de energía eléctrica tuvo bastante mejora. También el tema de infraestructura para colegios y facultades y universidades, eso también tuvo un buen hincapié, pero falta todavía. El tema de salud, hay que darle más énfasis a esto porque tenemos mucha gente humilde y educación también está bastante todavía, como se dice, tiene bastante déficit todavía, pero la salud es un paso que hay que dar mucha énfasis porque hay mucha gente joven y mucha gente carece de trabajo, pero muchas veces eso se da por falta de capacitación. Necesitamos más colegios técnicos. ¡Gracias!